...porque el 4 de febrero inició el plazo para que las personas naturales y jurídicas obligadas presenten su declaración de renta ante el Ministerio de Hacienda. Hasta hoy aproximadamente 50 mil personas han declarado impuestos. El plazo finaliza el 30 de abril. Quienes están obligados a presentar su declaración de renta son aquellas personas jurídicas, las personas naturales con rentas diversas, las personas naturales que están inscritas sin IVA y las personas naturales con ingresos solo en concepto de salarios, arriba de 60 mil dólares, están obligados a presentar su declaración. Pero las personas con ingresos menores a 60 mil dólares anuales y solo en concepto de salarios, siempre les invitamos a que ingresen a la declaración de renta para que verifiquen si están obligados o no. El Ministerio de Hacienda espera que 527 mil personas declaren la renta y se proyecta una recaudación superior a los 411 millones, mientras que las devoluciones podrían sumar los 34 millones de dólares. La jefa de asistencia tributaria advirtió que quienes estén obligados a presentar la declaración y no lo hagan serán acreedores de una multa mínima de 75 dólares.